Muy buenas noches, amigos de Cielo de Cambio. En este momento se están ingresando los vehículos de la Policía Federal a las instalaciones de la tele para llevarse el material y las evidencias recabadas en este lugar, así como se llevarán a las personas consignadas que están al interior de este salón Ya llegó la FEPADE, ya llegó la Policía Federal, ya aseguraron parte del material y van a seguir asegurándolo. Ahorita van a llevarse consignados, van a ir con personas, va a ir Rosa Márquez, va a ir Fernando Jara, voy a ir yo, vamos a acompañar como los que hicimos la detención civil. Entonces, lo que necesitamos es que por favor dejen, a ver, que por favor dejen que fluyan los vehículos y hacer una demostración de civilidad, de organización, todo ha salido bien, ya se aseguró el material, lo vamos a resguardar, vamos a dar esto último con una muestra de civilidad para que se los puedan llevar consignados y ya allá en...